de perforación de todos estos pozos que muchos de ellos no encontraron, ni siquiera las calizas. Muchas veces nos dejamos llevar de golpe por la anomalía que aparecían en las líneas cíclicas, pero cuando se perforaban los pozos, pues estas litologías nunca aparecieron. Pero no es para desanimarse porque realmente hay un registro sedimentario, sobre todo un tema de silencio clásico, que sí recobra todas mis importancias. Esta es como la configuración que tenemos hoy en día, más o menos aceptable, del norte de Colombia. Lo que usted puede agradecer, un trabajo de un cerón del año 2002, y un trabajo de mucha más filigrana, digo yo, porque pues hay más datos. Hay datos de símica, hay datos de pozo, hay datos de potencial. Para tener un poquito más de detalle en la parte derecha de la diapositiva, en donde se pueden ver las depresiones que sin lugar a dudas se constituyen en depocentros de lo que puede ser una fuente activa de generación, no solo de gas, sino también de aceite, y ahí nos quedan criticando las conclusiones. Les voy poniendo en contexto para que no se me duerme. Este cartoon que es tomado precisamente de uno de los artículos en este memoir del IPG en el 108, es un cartoon muy interesante porque a mí me parece que, yo no sé, pero en Colombia pasa cosas muy chistosas y es que en otros países descubren algo y aquí nos inventamos una cosa para no descubrir. Tenemos modelos que aplican en el resto de Sudamérica y aquí en Colombia a veces nos inventamos otros tipos de modelos. Lo interesante de esto es que alguien con un ojo de madera puede darse cuenta que el campo Perla está más o menos, de golpe está a unos 45 kilómetros de la costa colombiana y ese campo, que para todos ustedes, que ustedes muy bien lo conocen, pues simplemente tiene el potencial de los 17 TCR que eso nos podría salvar los muebles, no solo a nosotros, sino también a los cuentos que tiene la ministra, por todo lo que implica la seguridad en el ejército. Entonces, lo interesante es que si tú miras la configuración que tiene esa cuenca, pues encuentras que hay una depresión muy grande y ya se empiezan a imaginar, dice miércoles, esa depresión, que para la profundidad que nosotros hemos estimado, hay al norte de la Guajira, sed de 16 mil pies, pues definitivamente en el que se llama neuromato depresión, ahí cerca al campo Perla, pues simplemente puede llegar a los 24 mil pies. Esa depresión la comparte y esa es la conexión que tenemos entre la cuenca que es del lago de Maracaepo con la subcuenca de Chichivacoa o algunos también le llaman canchería. Ya entrándonos, este capítulo digamos así que es uno de los más interesantes que nosotros encontramos porque nosotros estamos tratando de coger, cojamos la císmica, cojamos los pozos y dentro de eso y ya con el input un poquito aquí de los compañeros ahí de la ANH, visito a César Mora que viene a desarrollar un trabajo maravilloso en la agencia, que nos encontramos que nosotros realmente podemos invadir una historia y esa historia tiene mucho sentido y el sentido que tiene la historia no es otra cosa que es un cambio total de visión y sobre todo para la perspectiva, no solo para esta porción tan chiquita de un show, sino para este cabello también. Y seguramente aquí el amigo John en la otra sala debe estar comentando algo parecido, no conozco realmente la presentación, pero de golpe podemos estar hablando de temas similares. El caso es que los pozos que se perforaron en esa porción del onshore tenían TOCs que para la formación de Siamana y Wilpa eran muy buenos, sin embargo la madurez normal de estos pozos era inmadura y básicamente tenían una, eran básicamente Gazprom. El pozo Puerto Estrella, que es un pozo insignia de esta porción de la parte norte de Colombia, presentó dos eventos interesantes, y es que a pesar de que Siamana tenía unos valores de madurez termal baja, ellos pudieron encontrar que los valores de ese uno, que es los valores de crudo libre, eran muy altos. Entonces lo que se hizo con la geoquímica es para ese, para ese intervalo se hicieron análisis más detallados y se encontraron en los extractos que se hicieron de esa secuencia, cosas como estas. Definitivamente lo que hay en Siamana es Gazprom y tiene una mezcla de materia orgánica entre marina y terroginosa de la roca fuente, estamos hablando de Siamana. Pero en Siamana esos extractos condujeron a unas cosas que realmente son interesantes y que más o menos van en sintonía con lo que otras compañías y otros trabajos han venido desarrollando en el caribe colombiano. Eso no es otra cosa que los cromatogramas de esos biomarcadores que ustedes ven ahí en desteranos y terpanos, encontraron que el footprint o el cromatograma es muy parecido o es casi idéntico a los crudos que vienen de la formación de la luna en el Valle Medio, en Magdalena, responsables de la producción de millones de barriles de petróleo, no solo en Colombia y en Venezuela, sino también en el Golfo de México. Entonces, cuando nosotros ponemos esta buena noticia que tenemos de Puerto Estrella, nos motiva a seguir investigando un poquito más de la roca fuente en todo el Caribe. Y encuentro, y aquí voy a, digamos así, a tomarme el derecho de hablar un poquito de la parte de geoquímica, un soporte que tiene César Mora, es que definitivamente en el Caribe colombiano pues hay evidencias de varias ocurrencias de hidrocarburos, no solo desde gas seco, sino pasando por crudo hasta llegar también a condensado. Y desde luego se han encontrado vestigios de roca fuente pretácica. Todo el mundo habla del origen biogénico que tenía el gas. Y el origen biogénico que tenía el gas estaba básicamente fundado por ciertas teorías que se manejaban en los años 90. Me comenta César que al final de los años, por seguir dando, digamos así, a este siglo, por iniciativa del Distrito Francesco del Petróleo, ellos se preguntaron que existían muchos descubrimientos, mucha producción que provenían de origen biogénico y les parecía un poco raro. Ellos hicieron un análisis y encontraron que, voy a adelantar y un tema de nuevo, que precisamente esos gases, los gases que son de origen biogénico tienen una composición isotópica muy baja. Y la composición isotópica que es baja, pues es de chuchu, pavallena y todo lo que se ha encontrado ahí. Pero resulta que los franceses encontraron que eso podía tener un segundo origen de lo que llamaron un craqueo secundario. Ese craqueo secundario no es otra cosa que una evolución alta, una evolución térmica alta, ya sea en el yacimiento o ya sea inclusive en la trampa. Pero adicionalmente... Gracias. Usted está aquí, Carmen. Debe ser por el postre. Pero adicionalmente a la composición isotópica, un evento interesante es que se encontró en estos Piston Corps, un programa que desarrolló Ecopetrol que fue publicado creo que en el 2013. Ellos encontraron que precisamente los gases recuperados en esos Piston Corps determinaban que había una particular abundancia de diamantoides que tienen un origen en la fase final del pico de generación de aceite. Eso no puede ser obtenido con un modelo de generación biogénico. esas nos permite pensar, y esto es lo interesante del tema, que si nosotros nos volcamos a un modelamiento de las ocurrencias de hidrocarburos en la cuenca basada en un principio termogénico, es posible explicar por qué chuchupa y ballena tiene gas. Y es posible identificar por qué orca tiene gas. Pero también es posible ver que un modelamiento le permite a usted irse a mayores profundidades. Nosotros estamos aquí en la parte norte, y aquí en que agruman patrof, y seguramente encontrar no solo crudos, sino condensados. Esto de golpe César Moro lo puede explicar en mayor detalle en una de sus presentaciones que lo veo a ver en este simposio. Ya volviendo, entonces, vayan construyendo una, vayan ir banando una historia, y esa fichita es muy interesante para todo el sistema petrolífero, y para todo el tema de perspectiva de esta parte. Ya cuando nos vamos a los pozos, encontramos que hay un pozo que se llama Huachir, y ese pozo Huachir tuvo pruebas de agua y de gas en uno de los horizontes, y precisamente esos horizontes corresponden a Siamaná. Entonces, vayan metiendo en la bolsa esos shows, más que shows, esa producción que se tuvo de gas ahí. El siguiente pozo, el pozo Santa Ana, es un ejercicio que hicieron básicamente con la misma información del equipo de Repsol en Houston, y ellos se encuentran que definitivamente en esa sección que se atraviesa el tronco de Urumaco, es posible configurar rocas más antiguas del paleógeno en una depresión que corresponde exactamente con la depresión de Urumaco. Y ellos al final postulan que eventualmente podría haber cretácico. Entonces, esta información que tienen ellos, con la información que nosotros obtuvimos en el campo, pues simplemente lo único que hace es validar que efectivamente lo que están creyendo los geólogos puede ser cierto. Porque, digamos así, de los extractos lo que se encontró es que era hidrocarburo migrado, no era hidrocarburo que fuera de Siamaná, sino migrado, y si es migrado, pues necesariamente viene de una roca fuente más antigua. Y con la, con la, no sé, cromatografía de gases y con la espectrometría también de masas se encontraron que precisamente esos footprint que, perdón, ese fingerprint que ustedes vieron ahí, pues corresponden seguramente a una secuencia cretácica. El campo Perla, pues básicamente para identificar, estamos hablando de una mienta totalmente diferente, eso sí son calizas, pero lo interesante aquí es que están reportando más o menos 182 millones de varientes de bomba del Siamaná. En el campo Orca esta es una presentación, esta es la parte de una presentación que se hizo en el anterior cimposo de arena de cuencas, en donde ellos establecen que, pues es una distancia realmente muy cercana a la costa, son 40 kilómetros, pero lo interesante aquí para mostrar es que ellos en principio estaban buscando los carbonatos, los carbonatos del mioceno, que nunca aparecieron, pero en lugar de ellos, pues apareció una secuencia interesante de areniscas de la formación Siamaná. Orca, como ustedes saben, fue el descubrimiento más importante que tuvo Ecopetrol en 2014 en el tema del offshore y fue considerado en ese momento por un McKinsey en los descubrimientos importantes que se dieron en la región. Ok, entonces ya volviendo a lo que es el tema de los reservorios, ya nos apartamos un poquito de todo lo que fue el conocimiento de la roca fuente, nos adentramos un poquito en qué había en el barrio y nos estamos metiendo ahora de lleno a lo que son los reservorios y en los reservorios y como yo les había comentado, uy ya me pasó la taquica, como yo les había comentado, el pozo Huachir había encontrado una secuencia, cuando usted lee, cuando uno lee el reporte de perforación final, es un pozo de Ecopetrol, decía, oiga no encontramos las carbonatos pero sí encontramos una vaina aterradora de areniscas de 400 pies y siempre aparece la recomendación del biólogo que si bien es cierto no le pegó la prognosis siempre deja una ventana para el que venga de pronto para tener más sobrestices valdría la pena ubicar estas arenas en una posición estructural y el otro pozo que es un pozo interesante pues es el pozo Puerto Estrella entonces ustedes lo que pueden ver es que simplemente es un amalgama un amalgamiento de cuerpos arenosos que algunas veces están completamente amalgamados y otras veces pues tienen algunos chair breaks que no están del todo amalgamados pero que sin lugar a dudas en términos de espesor pues sí representan digamos un peso significativo al menos de reservorio entonces ya ya chequeé la otra fuente ya chequeé que de golpe un modelo de origen termogénico puede funcionar y explica muy bien el químico siempre me dice esta fue la primera corría que hice y le pegué a chuchupa y ballena digamos así el que me reservó el derecho a preguntar pero doy credibilidad que efectivamente si eso lo hizo con la primera simulación y encontró los resultados que hoy tenemos quiere decir hombre el modelo al menos valdría la pena validarlo y al menos creerlo y lo otro que les iba a comentar es que si bien si bien las calizas han sido unos reservorios perseguidos por todos nosotros en toda la historia de la exploración del calido colombiano pues no hay que olvidar que chuchupa pues realmente las el reservorio principal de chuchupa es un espeso secuencia diocénica de areniscas entonces las areniscas también valen y ya ya con esos argumentos pues ahí nos adentramos un poquito al tema de la interpretación la interpretación realmente no es una es una secuencia muy monótona no tiene muchos rasgos estructurales ni muchas consideraciones o tipos de trampa estructural pero lo que si nos llamó poderosamente la atención es que en la perforación de los pozos que se han desarrollado y especialmente en este puesto que yo les dije Huachir donde habían probado gas con agua pero gas definitivamente nos dimos a la tarea de buscar que había más arriba y nos encontramos que eventualmente ese pinchamiento puede ser debido precisamente a una progradación a una cuña progradación que hay ahí en esa zona muy pegada a la costa colombiana y también nos dimos cuenta que había otros geocuerpos más del tipo canales descargando todo el material y llegando a un nivel base y encontramos esos dos tipos de elementos dentro de la interpretación yo no me voy a detener aquí en la interpretación porque simplemente no no valdría la pena pero lo único que les puedo decir es que definitivamente cuando tú empiezas a correr atributos sísmicos y especialmente en el actib de Huachitú empiezas a ver que definitivamente hay anomalías y considerando ciertos atributos esos atributos que han mostrado ser exitosos por lo menos en el Banco de México pues te dan un poquito la validación que hombre definitivamente lo que dijeron tal vez ese ecopetrol en el post-mortem del pozo puede ser cierto al final se pudo identificar unos geocuerpos se mapearon esos geocuerpos y esos geocuerpos lo interesante es que cada geocuerpo de esos puede albergar aproximadamente entre 800 veces y un TCL esos numeritos suman a las fuentes pero alguien va a decir bueno ¿cómo sacas ese gas de allá? ese problema se lo pasa el geólogo al ingeniero pero definitivamente para nosotros sí es muy importante reconocer que si uno pudiera tener un poquito más la verdad no 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 no